Con una inversión de 2 millones 3 mil 12 pesos con 80 centavos, se hizo posible la construcción del arcotecho con estructura en la Escuela Secundaria Técnica número 116, bajo el lema Educar con Responsabilidades Compartidas, ubicada en el municipio de Santa Cruz, Amilpas, obra realizada gracias a la gestión del senador de la República, doctor Adolfo Romero Lainas. Al respecto, el director de la institución secundaria 116, Víctor Manuel Roldán Ramírez, señaló que el techado de la cancha deportiva dará vida a la juventud y velará por el progreso de Mentes Sanas. Esta obra de verdad genera la cobertura de Santa Cruz Amilpas, de San Sebastián Tutla, de San Francisco, de Santa Lucía, y de San Miguel Roldán, para el progreso y por ese concepto que tenemos que decir, que en Mentes Sanas existe un cuerpo sano. Una cancha, un trabajo de esta magnitud vale más que mil hospitales. El techado de estas canchas servirá para practicar diversos deportes y practicarla con el segmento físico que vemos a nuestros alumnos todos los días. Por su parte, el presidente municipal de Santa Cruz Amilpas, Rodrigo Jarquín Santos, aplaudió la realización de la obra al reconocer que es en beneficio de los habitantes. Por ello, anunció que en próximas fechas se llevará a cabo la inauguración de un polideportivo, que tendrá una inversión de cuatro millones de pesos para el disfrute de aproximadamente cinco mil habitantes. En un breve de quince días inauguramos la unidad deportiva en la colonia Llano Verde, también va a ser una realidad, con gestión de la autoridad municipal y con apoyo decidido del diputado local, el licenciado Ericel Gómez Nucamendi. Está financiada esa obra con un aproximado de cuatro millones de pesos, es un polideportivo que va también a causar un impacto en las colonias populares de mi municipio. La unidad deportiva va a beneficiar a un aproximado de cinco mil habitantes en las colonias. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.